suscríbete al canal oficial de la nueva religión en la música urbana, la meca urbana, la meca urbana. Bueno, señor, y una vez más, la parejita del momento, la parejita que está caliente. Muy caliente. La parejita que está dando de qué hablar. Sí. Se deja ver nuevamente en Los Ángeles en esta ocasión saliendo de algún establecimiento, no recuerdo bien dónde era que estaban, pero sí, se le vio a Kendall Jenner y a Bad Bunny abordando el maquinón que tiene el conejo. Ese Bugatti. Ese Bugatti Chiron Sport 2022, 23, ¿qué es? Sí, 23. Quisieron abordarlo ahí, pero ellos inmediatamente se trancaron, se volvieron para el carro. Sí. Como usted va a poder ver ahí en pantalla. Bad Bunny, señores, ya confirmando que Kendall es su mujer, marido y mujer. Es raro que Bad Bunny siendo una persona como tan clara y tan chévere con el público, no lo ha hecho ya formal, no lo ha publicado. Y también me extraña, aunque sí, es un hombre sencillo, es un hombre humilde. Es humilde el conejo. Sí, se muestran ahí sin seguridad durante. Es verdad. Se montaron en el Bugatti, no, no era con con seguridad. Es verdad, andaban totalmente solos. Se hizo así, de persona normal, compartiendo. Sí, sí. Muy bonito, dos tortolitos que lleve el amor. Y iba como con frío, Kendall Jenner ahí, ¿eh? Se metió para el carro como huyendo. Sí, se tapó, ¿no viste? No se quiso como dejar mostrar mucho por las personas. Pero tú sabes que la gente, donde quiera, le cae. No, sí, están pendientes los paparazzi. Sí. Con con Bad Bunny y Kendall Jenner. Sí. Hubo una persona que es la que está grabando el video que le vociferó algo, le dijo, te amo en inglés, a lo que él respondió, pero inmediatamente el conejo es inteligente, no se dejó abordar. Sí. Porque ya le estaba cayendo todo el mundo encima ahí, y decidió entonces montarse y arrancar con su mujer. Uh-huh. Está confirmado ya que Bad Bunny y Kendall Jenner. Está confirmado, qué bello. Son marido y mujer. Qué bello. Lo único que falta es que lo digan las redes sociales. Que lo digan las redes sociales. Pero para mí está de más. Y para mí también. Para mí también Bad Bunny no es una persona de estar dándose a mostrar tanto con chicas así como así por así. Ya se han visto varios videos, varias pruebas de que sí han conectado, o sea, de que sí han estado juntos, compartiendo y eso. Para mí está más que claro de que sí, de que están juntos. Tú has estado en relaciones así, que no son de mucho, de mucha publicadera, ni mucha vaina. Conejo, a ti te encanta. No, pero ven acá. Te encanta, Bunda. Tengo que preguntarte porque es un pueblo. No. Conejo, mira. Tú eres soltera ahora mismo. Para que esté. No, no soy soltera. Ah, pueblo, ahí tú estás en una relación que no se da mucha luz. Como Bad Bunny y Kendall. Que no se da mucha luz, que no hay, que no hay de que sea publicadera y esa vaina, de que ese chulimameo en las redes sociales. Hay chulimameo, hay chulimameo. Hay chulimameo. Sí, lo que pasa es que todo bajo perfil. ¿Cómo? Bajo perfil. Bajo perfil ahí. Claro. Sin paparazzi, sin nada. Sin mucha bulla. Sin mucho bulto. Conejo. Tú no eres fácil, muchacha. A mí me gusta la discreción. ¿Te gusta la discreción? Sí. Y mira, en cuanto a Bad Bunny y esa chica Kendall, tú sabes que son personas que se manejan diferente. O sea, cada quien tiene una carrera, cada quien tiene una imagen que cuidar. Y a veces ese tema de lo que es personal, el amor, la familia, a veces es muy bueno tenerlo como un poquito para uno, como un poco restringido, ya que a la persona le encantan, muchos fanáticos, o gaires, por así decirlo, le encantan ya como agobiar, tú sabes, como abordar mucho. Entonces, Bad Bunny se ha mostrado una persona que sus cosas personales, sus asuntos personales, es restringido. Y me parece bien que poco a poco se vayan sabiendo. O sea, no tenemos que, él no tiene que mostrar su vida por completo, aunque a los fanáticos eso es lo que le gusta. Pero es bueno tener su privacidad. El molde, la vaina. Sí, es bueno tener su privacidad. Sí, pero lo que pasa es que eso es un arma de doble filo para mí. El tú mostrar totalmente el aspecto de tu relación amorosa y todo lo que conlleva con ella, o sea, es un gancho porque la gente se lo disfruta, pero cuando llega el momento de la baja, te dan él. Es lo que te digo. Ahorita está esa chica compartiendo con otro que sea cosa de negocio y ahí comienzan los chismes. Sí, que le está pegando cuernos. Que le está pegando cuernos, al igual que él. Quizá por eso se ha mantenido un poquito más bajo perfil. Sí, hay un buen, muy buen manejo en cuanto a eso. Pero tú sabes que hay una teoría conspirativa que rodea esta relación más en torno a él que a ella y es que dicen por ahí de que Bad Bunny está haciendo esto para consolidarse, para terminar de consolidarse en el mercado anglosajón, en el mercado norteamericano. Oh, mira, no sabía ese dato. Que él está precisamente con ella, porque ella tiene un nombre de peso. Tú sabes que esas hermanas tienen un nombre de mucho peso en Estados Unidos, en ese mercado, y de que él busca es afianzarse ya en ese sentido. O sea, que mucha gente dice que. Posiblemente una estrategia para él. Ajá, mucha gente dice que es una estrategia, que él no está enamorado de ella, na. Pero tú, tú, tú que eres mujer, tú sabes que las mujeres tienen un cierto sentido y perciben más cosas. Pero eso es lo que te digo, mira, él es una persona como que se ha vendido, se muestra, una persona muy romántica, que es una persona muy humilde. Entonces me extraña de que él no esté haciendo una publicación ya. Si flana es mi novia y listo, punto. Todo el mundo lo vamos a adaptar a esa noticia. Eso quizás es una forma de él económicamente y también con los fanáticos y es una persona expandirse más. O sea, robarse todo ese público. Quizás es estrategia. ¿Tú crees? Pero que el tigre se ve como muy enchulado con ellos. ¿Tú crees? Sí, sí. Sí, realmente. Es que no es la primera vez también que están publicados ahí. Realmente, porque tú sabes que yo he visto que Bad Bunny es una persona y un artista que tú lo ves haciendo algo es porque lo siente. Eso es lo que he podido percibir. Sí. Porque cuando el rebú ese del teléfono se veía que él no quería gente cerca. Él es claro. Como que era evidente, sí. Él es claro y se comporta y se vende como tal y como es. Y de la forma que se le ha visto a ellos dos montando a caballo, bien caramelado, bien, ya tú sabes. Sí. Eso, o sea, para mí se cae ahí esa teoría de que es una estrategia. Yo creo que sí, yo creo que hay algo muy chulo entre ellos. Yo creo que cada uno. Quizás están en el proceso de conocerse. Exactamente. Disfrutar, tú sabes, compartir, conectarse y luego más adelante, pues si se da, pues quizás lo publican. Quizás ya lo confirman. Exactamente, exactamente. Aunque ya, como te digo, están para mí más que confirmados porque ella incluso estuvo en su presentación en Coachella, donde él celebrió con una sonrisa, ya tú sabes, de un hombre enamorado. Enamorado. Esa sonrisita que le tiró. Cuando vio que ella estaba por ahí, ya que venía por ahí. Como con esa emoción. Sí. Y precisamente estaba cantando Ojitos Lindo, que esa canción tú sabes que es más romántica. Sí, muy profunda así. Tú te das cuenta de que hay un vínculo, hay un lazo entre ellos dos. Realmente. Realmente. Eso es lo que yo pienso. No sé cuál es tu punto de vista como mujer. Bueno, yo realmente lo que me gustaría es que sean felices, que la amor reine, que si esa es la chica que le gusta, si esa es la chica con la cual él se siente cómodo y quiere darse su oportunidad, pues que de una vez por todas de sus declaraciones. Ahora parece que quieren dar pilones a Jevi. Nada, señora, deje su comentario, activa la campanita de notificaciones, déjenos saber qué usted piensa. Sí, deme su comentario. Baboni está buscando afianzarse en el mercado anglosajón. O es amor real. A través de Kendall o es amor real, como dice la compañera aquí. Seguimos allá, seguimos aquí, perdón, esta es la meca urbana, vamos allá. Suscríbete al canal oficial de la nueva religión. En la música urbana, la meca urbana, la meca urbana. ¡Dios! À la música urbana, la meca urbana, la meca urbana. Gracias.